¡Los cuantos son palacos! Todos los pequeños todos los pequeños adentro de la pista todos los pequeños amigos, señoras, las muchachas las señoritas todos adentro de la pista señores todos los que quieran los que quieran pelotas, los que quieran dulces si no aplauden y no bailan no hay rollo muy bien amigos, pues miren ahí está la nueva imagen del señor Saiko ahora de color rojo rojo, rojo, para que nos distingan ahí está, y nosotros continuamos en lo que están nuestros amigos los palacios cuando ven a ver obtenidos ies papi ta lo con no si no bailamos nos pegamos podemos call escuchando que sigue titiando el lezado media no me te les te 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!